¿Black Freezer continúa persiguiendo a Broly? Hey que tal comunidad, estos últimos días las teorías del emperador del mal no han parado de salir, ya que desde la finalización de la saga de Granola y la película de Dragon Ball Super Super Hero, todo ha llegado a apuntar que el objetivo de Black Freezer es el propio Broly. Hay que tener los siguientes puntos en mente para que podamos afirmar esta teoría. En la película de Super Hero se nos dan dos datos, el primero es cuando Whis nos dice el tiempo que ha estado durmiendo Bills, y eso nos da unos 4 meses después de los eventos de la saga de Granola, y Goku le dice a Bills el motivo de por qué Broly y compañía estaban en el planeta de la deidad. El motivo es que están ocultando a Broly del alcance de Freezer, ya que estos no se pueden acercar al planeta de Bills, posiblemente porque aún no le pueda hacer frente. Y ahora, ¿por qué Freezer podría tener motivos para ir por Broly? Podrían ser dos cosas, el primero podría ser que Freezer quisiera reclutar de nuevo al propio Broly en su ejército, ya que este, usando el método de la manipulación, podría tener a su disposición a un guerrero con un poder de pelea monstruoso, y sabiendo cómo es Broly, es muy posible que pueda manipularlo con bastante facilidad. Lo otro, y es por el que yo creo que es más posible, es que Freezer se quiera vengar de Broly después de su pelea de una hora en el planeta Tierra. Recordemos que Freezer es un ser bastante recorroso. Cuando tuvo su pelea en el planeta Namek contra Goku, después de haber perdido la pelea y prácticamente ser humillado por el Saiyajin, este había regresado como un cyborg al planeta Tierra para poder eliminar a sus amigos y de paso a los seres humanos para simplemente esperar a que llegara Goku para volver a pelear con él. Obviamente ese plan fue frustrado por Trunks. Tiempo después volvería a darle problemas a la Tierra, y su última vez fue en la película de Dragon Ball Super Broly. Pero siempre que Freezer llega a darle problemas a la Tierra, siempre es con el fin de ir tras Goku. Con esto te puedes dar una idea de lo rencoroso y obsesivo que puede ser Freezer por el propio Goku solo para haberle derrotado y humillarlo. Tomando esto en cuenta, y ya sabiendo de lo que Freezer puede llegar a ser por haber sido humillado, después de su pelea contra Broly, Freezer puede estar en busca del Saiyajin para poder eliminarlo y ahora utilizando su poder del Black Freezer. Y con la teoría más reciente acerca de Kurisa, el hijo de Freezer, el cual en el manga de Neko Majin Zeta se nos hace mención de que Freezer está encargándose de ciertos asuntos mientras su hijo se encarga también de su ejército para poder conquistar planetas, lo que bien podría ser incluido en el manga 88 para darle un poco más de sentido a la inclusión de su hijo, en lo que Kurisa continúa conquistando planetas, Freezer aún puede estar persiguiendo a Broly. Pero en fin, ¿tú qué opinas? Déjame tus teorías en la caja de los comentarios. ¿El hijo de Freezer es el guerrero de la profecía del pez oráculo? ¿Eh? ¿Qué tal comunidad? Pues efectivamente, como les había dicho, las teorías no han parado de salir desde que Lord Freezer apareció con su nueva transformación, y ha salido una nueva teoría que a pesar de estar muy fumada, nunca hay que descartar las posibilidades. Recordemos que Freezer obtuvo una nueva transformación luego de haber entrenado por 10 años en una habitación del tiempo en un planeta en el que él había conquistado, pero se pone en duda si realmente entrenó solo en esa habitación por tanto tiempo, ya que la primera vez que terminó entrenando no lo hizo solo, sino que entrenó con Tagoma por 4 meses. Así que posiblemente llegaron a ocurrir dos cosas en lo que Freezer estuvo entrenando. La primera es que todo este tiempo que Freezer estuvo entrenando, haya finalmente decidido tener a su hijo, Kurisa. Y si no sabes quién es este personaje, pues este apareció en el manga Neko Majin Z, escrito por el propio Akira Toriyama a finales del manga de Dragon Ball Z, donde se nos presentó al hijo de Freezer ya que resultó que el muy cabrón seguía con vida. Teniendo esto en cuenta, hay una posibilidad de que dicho personaje se ha introducido de manera canónica en el manga de Dragon Ball Super, justificando así por qué Freezer aumentó tanto de poder, ya que si Freezer desde que era un niño ya era bastante poderoso, el hijo de Freezer podría ser igual o incluso mayor. Y al entrenar por tanto tiempo en la habitación del tiempo, sin duda sus fuerzas se incrementaron de maneras monstruosas, y Freezer teniendo así un digno sucesor el cual tenga ya un enorme poder. Lo segundo sería de que realmente Freezer pasó entrenando esos 10 años completamente solo, y al pasar bastante en la habitación del tiempo significa que realmente no lo tuvo nada fácil para dominar la transformación de Black Freezer. Pero eso no significa que Freezer no haya optado por tener a un hijo, ya que recordemos que actualmente Freezer está reconstruyendo su ejército, y podría hacer que Freezer opte por tener a alguien que se encargue de una parte del universo. Ahí es donde podría entrar Kurisa, y tomando en cuenta lo que se nos dice en el manga Neko Majin Z, es de que Freezer anda muy ocupado en sus negocios, así que esto podría ser un justificante más para que Kurisa se ha introducido de manera oficial en el manga de Dragon Ball Super. Y quién sabe, tal vez este sea el guerrero que nacería del que se estaba refiriendo el pez oráculo, lo que podría dar la posibilidad de que Kurisa junto con Freezer sean los villanos principales de la nueva saga, ya que si estos dos guerreros aparecen en el estado en el que están, tanto Goku como Vegeta no podrían hacerles frente. Pero en fin, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Kurisa sea finalmente introducido al canon? Déjanos tus teorías en la caja de los comentarios. ¿Black Freezer será acaso el nuevo dios de la destrucción? ¡Hey qué tal comunidad! Con la más reciente transformación de Freezer, han comenzado a salir cada día más teorías, ya que esta transformación no ha sido cualquier cosa. De momento, ha sido posicionada en una de las más fuertes, ya que eliminó a Gas de un solo golpe y dejar fuera de combate a los dos Saiyajins que están tratando de dominar la doctrina de los ángeles y de los dioses de la destrucción, demostrando así la superioridad en la que está en este instante. Pero ha salido una teoría en la que se dice que Freezer podría llegar a ser un dios de la destrucción, o que este podría llegar a ser el heredero de Bills. Pues bien, vamos a reflexionarlo. Desde que Freezer apareció por primera vez, se nos presentó como el emperador del mal que con solo el 5% de su poder era capaz de eliminar a cualquier guerrero que se le atravesara e incluso destruir un planeta entero con solo un pequeño ataque. No es hasta que llegó Goku a enfrentarlo y ser el guerrero legendario que se convertiría en Super Saiyajin para ponerle fin a su reinado, teniendo así una de las peleas más largas que recordamos en el anime de Dragon Ball. Después volvería este en la saga de los androides, pero ahora como un cyborg, siendo este derrotado por el hijo de Vegeta. Tiempo después no lo habíamos vuelto a ver de manera canónica hasta la saga del Torneo del Poder, donde pudimos ver su transformación de Golden Freezer. Aquí se nos dio una pista del enorme poder que tenía Freezer, ya que tan solo utilizando su transformación del Golden, pudo soportar e incluso tomar con sus propias manos un Hakai de uno de los guerreros de élite del universo del dios Sidra, algo que nos demostró que Freezer poseía un nivel de poder bastante poderoso, ya que después se lo lanzó a Goku y este no pudo hacer lo mismo que hizo Freezer. Esto nos puede dar a entender de que Freezer es uno de esos guerreros invencibles o a los que podrían llegar a ser candidatos a dioses de la destrucción. Tiempo después se vio la película de Broly, donde volvió a enfrentarse a un Super Saiyajin con un poder monstruoso, y ver por primera vez la fusión de los dos Saiyajins que lo dejaron de nuevo rezagado como uno de los más débiles en las sagas posteriores, cosa que después cambiaría al final de la saga de Granola donde derrotó a Gas con un solo golpe y a los dos Saiyajins fuera de combate con sus doctrinas, siendo así el guerrero que se ha posicionado como el más poderoso del universo 7. Y considerando esta idea y siendo el verdadero propósito del dios de la destrucción es el más fuerte del universo, siendo así que Bills tenga que considerar la posibilidad de que Freezer sea su verdadero sucesor, pese al desprecio que éste le tenga que es bastante notable. Lo primero que Freezer tendría que llegar a hacer es dominar la doctrina de los Hakai, es decir el mega instinto, y es inimaginable saber el poder que éste tendría con esta doctrina, y la verdad no se sabe lo que podría llegar a ser, ya que la ambición de Freezer no tiene límites. Tal vez Vegeta siendo actualmente discípulo de Bills y aprendiz de Hakai Shin pueda hacer que tenga un nuevo motivo y sea dominar por completo el mega instinto y así poder eliminar a Freezer de una vez por todas. Y ojo, no necesariamente Freezer podría ser el dios de la destrucción del universo 7, con su poder podría ser nominado como cualquier dios regente de cualquier otro universo. Pero dime, ¿tú qué opinas? Déjanos tus teorías en la caja de los comentarios.